¿Cuál quieres? Está caliente, miren. ¿Cuál quieres? Vamos a la tienda porque... Vamos a agarrar agua. Y leche. Y jamón. Mi ojo está quemando en el sol. El caliente viene el sol. El caliente viene el sol. ¿Puedo evitarlo? Sí. No tienen lo de Halloween. Trae tu carro. Allá, a la vuelta. Ándale, ándale. Ándale, ándale. ¿Mira? ¿Qué? 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 ¿Lo hacemos? Sí. Tienes que esperar a que Camila no te quieres ir. Pero digo que si quieres ir rápido. Corre. Está a ese carrito, mi amor. ¿O quieres ir tú a ver? Te acompaño, si quieres. A ver el chocolate. Ahorita te vemos aquí. Ok, vamos. Vamos. ¿Dónde está el chocolate o la Camila? En la F-16. Oh. ¿Por qué van a ganar los zapatos? Sí, me gustan. Quiero... No, a lo mejor mi... Estaría solo para... Para pick-up. No, dice pick-up. Todo su vez. Ok, ok. Esta es la F, la 16, ¿sabes? En la F-16. 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 ¿A qué? No, no está aquí. No, no está aquí. No, no está aquí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Pero eso lo decía. Otra. Un chocolate. Sí, digo que sí había. Esto es lo original. Sí, mía. Sí, mía. Mira, mira. Mira esos chocolates. ¿Qué tanto quiere Abby? ¿Cuál quieres? Un chocolate. Voy a buscar. Oh, I didn't notice that one. I'll need the original. ¿Can I get one original and one with chocolate? Porque entonces hay un chocolate que mira como, ¿verdad? Como chico. Oh. ¿Qué es el chocolate? Ah. ¿Qué es el chocolate? Almond chocolate. Almond chocolate. ¿Toma que arrastra? Ah. Ah. Es milk chocolate. ¿Qué es el chocolate? Ah. Ah. Ya no tiene nada. Ah. Ah. Pero mami sí, tú sabes. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Puedo obtener el número de plumas? Tengo una almoza de billetes. ¿El Marcelo es el 3 de chocolate? que la villa y de estado buscando por en mucho tiempo en el anachar y de coquillas que estábamos el let's go pero pero miren se me ocurrió una idea que este tope este contenedor lo quiero para mis toppers chiquitos medianos grandes o al revés o como sea pero no sé y voy a ver si yo creo que así los voy a acomodar porque ya quiero usar la dishwasher bueno mi esposo tenemos que ir por el jabón y llevamos vasos unos chores que más los chocolates ya se los enseñe esos que necesito para mi lonche unas servilletas así es que ya llevamos carro lleno y el chocolate de arriba mero abajo y aguas porque tenemos tantas y en la casa ya no había agua vámonos y un batman toalla para mi esposo qué opinas amor te gusta batman con referencia de 5 y este sí porque es la misma porque tiene menos de dos los caracabón de trastes vamos a ver si es que no trabajaba no funcionaba no dijiste vamos necesitamos este este o si no este primero no primero el chiquitillo porque abajo no te gusta y a ver el chiquitillo cuántas lavadas tiene unas cinco veces la semana completa de pama y a ver 14 dice para 14 veces pero no siempre a lo mejor no te gusta no siempre lo uso solamente cuando digas tengo mucha flojera y no y ya porque si va a ser como Lazy va a salir caro montofundo si te va a salir caro mira ay ni estábamos grabando Javi dice que es ese miren todo lo de monitos y ahorita les enseño que Javi dice que ese es el miren ya tienen lo de navidad y muy es este y yo soy esta mirenla ahí está me vas a dejar me vas a dejar venga vamos a llenar ay miren gracias 3 oh creo que siempre quiere o no so it's going to be $70,000 extra if you buy with the card so $36,75 ok ¿cómo uno tengo pin? oh I got it thank you thank you vengo a comprar mi té no me olvido mi cámara está bien frío pero bien frío venimos a la Safeway porque en la Walmart no vi el té del que me gusta un suity como que me he vuelto adicta a ese té no hay no hay no venden los trastes ya les enseño un cartel ya les había enseñado antes ya lo habían visto malo mojero malo mojero hay pata que rea a ver no está mal venga nos vamos a buscar el té hasta allá está el fondo ven se caigan los patalones vamos a agarrar otro oh este no es no es que bueno qué piensas en mí también lleva leche por favor pecado pero a ver para ver no es que para ver es que me si vamos a ver llévate la leche de una vez mira no es que yo te compré va no pues como que fuera como que fuera va para mí te moris con carnal moja no es moja entonces es el que tiene que comprar los productos que tenemos, no? sí amor, sí que sí ya lo compramos para ganar muchísimo pero ya ven esto es este, ¿verdad? es este no, no chequenlo porque nada no se pese a pasar aquí no, está aquí no, no, no la eso es lo que voy a comer no, hombre, si yo aquí le estoy bueno, te voy a llevar a estar llenando, ¿te quiero molestas? te hago enchilada, ir amor, llévate unos espárragos de a 5, irán miren, me voy a llevar estos para hacer, yo creo que voy a hacer un salmón ¿no te voy a hacer un salmón? no, no, salmón, no sé qué voy a hacer ¿qué vas a comer? un salmón de aguacate un salmón de aguacate mira amor, este vale 3.99 mejor este es lo original con mosquitas y todo fresco y en agua ¿dónde están? si, miren estos blanditos, qué bonitos ¿se acuerdan que les dije que les iba a grabar cuándo? yo creo que hay un salmón de aguacate hay danos todo mío enseña el mono que salió esto fue el mono que salió les dije que era el gordito ok, ¿y tú querías este? yo quería como este o este o este si tiene dos pero es un game, adiós ok llego muy sudando así o no, es un juego nuevo mami, si fuera un juego nuevo me eché una siesta no, puedes escoger una de las dos esto o esto pero como comiste esto ayer los nuggets por eso te traje este pues ayer ya habías comido nuggets oigan y luego no me acordaba que no tengo memoria ¿cómo se llama? mi cámara más que este video lo van a ver mucho tiempo después el otro sí lo pude subir luego, luego este no porque no va a ir con esto es es ten slash ten slash lo pude grabar no estás grñudo porque me dormí un ratito es que me levanté a las cinco ¿sabes? de la mañana amos estoy grabando y fui a lavar fui a lavar y si vieron el video donde les enseño el yo ahora sí encontré el Happy Meal Limited Edition el gran de la caja grande pudieron ver la ropa atrás de mí pues ya la ya la bajé del carro era porque fui a lavar y luego no bajé toda la ropa y luego me fui a trabajar y pues andaba trabajando cuando luego grabé déjenme esta cajita aquí encargué un amor ¿qué? si no pues si este video se va a subir mucho ya mucho después still still no lo dije sorpresa esto es una sorpresa para que queremos la mochila y aquí también me han de ver llegar las tortillas aquí mismo las han de ver echadas no no este 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 primero este half sorry no 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 primero este primero este es no tortillas oh Alejandro ¿no sabe mi amigo Alejandro? he got suspended I mean he got suspended ¿por qué? ¿cómo se llama? eggs eggs expended ¿no? ¿cómo se llama? expended no ¿por no expelled ¿expelled de qué? chico como que his band son las cosas no puede venir atrás ¿por qué? no para yo no sé ¿por qué hizo? no tortillas para para mí también que les voy a enseñar estas tortillas ¿por qué? ¿qué creen? ay este no se me quiere 10 calories 30 ah a ver ya eso lo voy a enseñar 15 15 mira no sé cortarte las uñas tira bro es short no pero mira te tienes que bañar 15 calories savory spinach ¿esto es spinach? spinach tortilla estas son de mister tortilla son keto friendly vegan están hechas con aceite de aguacate cero colesterol tres gramos de carbohidratos fibra son 24 tortillas media al rato me como dos maybe no se crean si me las voy a comer maybe 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 y dice que solamente tiene 15 calorías las otras tienen 35 las otras que traje pero bueno para ver espera espérate espérate vamos a abrir la mochila de este niño pero miren que chiquita yo no sé pues esto suene ¿verdad? tiene una bolsita bien chiquitita miren si no viene como me gusta se va a llevar una gris que tengo ahí oh they're coming to a bolsa pues si viene en la bolsita pero les digo que si no viene como yo la quiero bien embolsada en ella sola oh so it's not that big so it's big pero ella sola se embolsó en ella sola o sea es como una bolsita espérate de mi en especie estos pares como cosas yo no me doy dos cosas para aquí para aquí no sé cómo hacer esta cosa muy chiquita no te va a caber la ropa si me va a caber miren todo esto ahorita tanto ok se convierte en la bolsa de delante pero aquí venía dentro miren nada más la volteé y luego si la quieren guardar otra vez nada más la meten es que tengo una que es gris y quería que se llevara esa gris pero no sé creo que la sentí muy grande para él y luego anduve buscando mire viene así y ya nomás la abro miren voy a comer espinacas nopalitos con huevo con claras de huevo tomate y una tortilla de espinacas tan chiquitas miren una tortilla de espinacas y otra de maíz adivinen quién vino a acompañarnos mi cariño dijo que no iba a sonreír se está fingiendo vamos vamos que está fingiendo ya saben donde nos gusta mucho ahí está mi esposo tiene cara de hambre tiene cara de hambre amén 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 ¡Gracias!